Un mundo envuelto en tragedias, divagante ante múltiples líneas temporales que en su mayoría terminan en su propia destrucción. Todo comienza en el año 856 d.C. Una gigantesca ciudad aparece desde la nada trayendo consigo a un sinnúmero de bestias mitológicas, razas humanoides y nobles dragones. En conjunto apareció una mística energía llamada magia y sin el conocimiento de los habitantes de este nuevo mundo, un dios que solo deseaba la aniquilación de la especie humana al ser criaturas incontrolables. Pasó más de un siglo para que la primer singularidad afectara el espacio-tiempo y se creara un mundo lleno de múltiples divergencias. Los esbirros de Dios empezaban a movilizarse, entre ellos una flor parasítica que absorbía la vitalidad de los humanos en búsqueda de florecer al comienzo de un apocalipsis. Cero, una prostituta sentenciada a muerte, entra en contacto con esta flor convirtiéndola en un receptáculo de sus poderes. Inmortalidad, fuerza extraordinaria, el uso de la magia. Pero a cambio, tendría que consumir la vitalidad del mundo para hacer uso de ellos. Negando formar parte de este genocidio, decide arrebatar su propia vida, pero la flor divide su ser en cinco entidades como un seguro para que el plan de aniquilación se lleve a cabo. Las cinco intoners usan sus habilidades para atraer felicidad y paz a un mundo gobernado por guerras y miseria, pero no saben que sus poderes solo contaminan y pudren a todos los que piensan han salvado. Cero se alía con el dragón Michael para dar casa a sus hermanas, pero su primer intento falla con la muerte de su compañero. Un año después, el dragón renace como Mikael y la misión para asesinar a las intoners se reanuda. Una tras otras caen en batalla ante las espadas de Cero, que sin saberlo, ha creado múltiples líneas temporales debido a la enorme cantidad de magia emanada por sus batallas. Accord, una androide que registra todos los hechos que ocurren en cada línea temporal, advierte a Lintoner que sus acciones solo llevarán al mundo más rápido a su destrucción. En algunos mundos, Cero falla estrepitosamente, en otros, el destino queda en un limbo de incertidumbre. Pero los hechos que nos conciernen son aquellos que conectan con el siguiente gran suceso. La batalla contra la más sabia de sus hermanas, Wan, es una feroz que termina con la muerte de ambas. Wan a manos de Cero, y Cero a manos de un tercer inesperado. Wan dividió su ser y creó a su hermano a imagen y semejanza. Este intoner, ahora siendo el último de su extraño linaje, decide establecer una religión que le adore como su imagen central en búsqueda de unificar los corazones de aquellos en desesperación. Esta religión, conocida como el culto de los Watchers o la iglesia angelical, crea un pacto entre Dios y los hombres, estableciendo un sistema de sellos y diosas, quienes protegerían al mundo de su inminente destrucción. Un siglo más adelante, el mundo se encuentra más dividido aún, pareciendo que el fin de los tiempos se debe más a interminables guerras que al misticismo que los amenaza. Caim, príncipe de Carleón, hace un pacto con el dragón rojo Angelus, en búsqueda de combatir al imperio quienes los sobrepasan en número. Con su victoria no solo ha protegido a su pueblo, sino también a la diosa del sello que mantiene al mundo en un equilibrio delicado. Esta diosa es su hermana Furiae, comprometida con su amigo de la infancia Inuart, pero con un enfermizo deseo incestuoso hacia su hermano que le vive atormentando. El imperio contra el que combaten está liderado por la sacerdotisa Mana, que a pesar de su corta edad es la cabecilla del culto de los Watchers y descendiente directa del Intoner One. Sin embargo, su mente está controlada por estos seres que sirven como instrumentos de Dios para la anihilación de la humanidad, dando falsas esperanzas de que estas guerras son para traer regreso las semillas de resurrección y traer una nueva prosperidad para la raza humana, teniendo como su primer objetivo destruir todos los sellos. Kaim se alía con otras personas que igualmente tienen sus corazones rotos y putrefactos por sus vivencias. Un pedófilo llamado Leonard, quien forzosamente aceptó un pacto con un hada a cambio de su vista. Una elfa caníbal llamada Ariok, quien forzosamente aceptó un pacto con los seres espíritus del fuego y el agua, Undyne y Salamander. Y Serre, un chico que tiene una profunda conexión con la sacerdotisa del imperio, y quien ha aceptado un pacto con un golem a cambio de su tiempo, dejándolo por siempre en una eterna juventud. Aún con sus esfuerzos, fallan en defender los sellos y utilizando manipulación y mentiras, Mana logra capturar la mente del celoso Inuart, quien rapta a Furiae, la última línea de defensa del sistema de los sellos. Furiae se quita su vida al no soportar el hecho de su hermano conociera de sus perversos deseos con él, y las semillas de resurrección aparecen. En realidad, estas semillas son de destrucción, amorfas bolas de una misteriosa masa que convertiría a cualquier ser que las toque en el catalizador para el apocalipsis. En algunas líneas temporales, el mundo se salva a cambio del sacrificio de todos estos personajes. En otros, el mundo llega a su fin de mano de los Watchers, pero en uno en particular, el líder de estos grotescos seres es enviado a otra dimensión. Kaim y Angelus le persiguen para destruirlo de una vez por todas, y llegan a un mundo moderno, Shinjuku del año 2003 para ser exactos. Y aunque estos héroes destruyen a la bestia, ellos también mueren a manos de un misil de la Fuerza Aérea Japonesa. Sin saberlo, este mundo ha sellado su destino a uno encaminado a su inevitable extinción. La bestia y el dragón emanaban partículas mágicas que contaminaban el ambiente e infectaban a los humanos con una enfermedad que los consumía hasta dejarlos como monumentos de sal. Sin una clara solución, tal parece que la humanidad está al borde de su inminente extinción. En las calles de un Japón en ruinas, un joven y su hermana mueren de hambre mientras deambulan sin rumbo, sin saber que están a punto de involucrarse en un proyecto que cambiará sus vidas para siempre. Este es el proyecto... Bueno, este es un resumen muy muy corto de varios sucesos que han ocurrido antes del primer Nier, Nier Replicant o Gestalt. Y si quieren conocer todo con más detalle, les recomiendo que miren mis lore videos, acá arriba les dejo un enlace donde explico la historia de estos juegos y materiales suplementarios en más detalle. Pero quiero aclarar un punto muy importante que el director de todos estos juegos, incluyendo Nier y el nuevo Nier Replicant, siempre ha dejado muy en claro. Y es que no tienes que jugarte ninguno de estos juegos o consumir las novelas, mangas, obras, etc. para poder disfrutar y entender totalmente cada una de sus entregas, ya que las historias de cada uno están separadas por tantos años y eventos que suceden fuera de cámara que al final sirven solo como referencias. Por lo que si estás pensando tienes que haberte pasado todo de la Kengar para entender el nuevo Replicant versión 1.2, pues nada que ver. Y si quieren saber cómo continúa la historia de Replicant y lo que sigue después con automata, chécate mi cronología que tiene enlace a todos y cada una de las historias en el orden medio oficial que se maneja hasta ahora. Si te ha gustado el contenido no olvides de suscribirte ya que aún hay mucho contenido de historias de Drakengar y Nier que quisiera abordar muy pronto. Sin más, nos vemos en otra.